Te venero es donde se inyectando tus placeres Lo malo que uno hace en la vida siempre es impaga Pagarás lo que me has hecho, tú no vales nada ¿Por qué pensaste que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Por qué pensaste que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más No te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más No te quiero ya Sé que vas a llorar Ay, cuando te engañen A ver si hacen palmas Palmas, palmas, palmas Todos juntos A Dani Así se te va a cantar a dos A mí me llamé que en mi vida nada me importaba A mí me llamé que en mi vida nada me importaba A mí me llamé que en mi vida nada me importaba Ya no quiero nada ¿Por qué pensaste que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste que tú ibas a acabar conmigo? No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Ay, cuando te engañen ¡Ese mambo! ¡Ahí va! ¡Con las palmitas arriba! ¡Mirad el mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese mambo! ¡El mambo! ¡Suena con Dani! No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Ay, cuando te engañen A ver esas palmitas El karaoke Con Daniela Molina ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Muchas gracias! Muy bien, fuerte el aplauso Y el premio es...